En la tarde de este miércoles llegó el avión P-3 Orion de la OST Customs and Border Protection de los Estados Unidos que realizará exploración marítima y fronteriza en Ecuador con el fin de combatir el narcotráfico. Esto como parte del acuerdo suscrito entre ambas naciones en temas de seguridad. Es un vuelo que se hablará periódicamente y que nos permitirá tener información que en su debido caso será transmitida a las instituciones respectivas. Por ejemplo, si se observa un ilícito, inmediatamente se toma esos datos y se los traspasa, por ejemplo, si es del caso, a la policía. Entonces la policía actúa en su ámbito. Estos vuelos son controlados por el Ministerio de Defensa Nacional bajo las Fuerzas Armadas y con el control operativo de la Fuerza Aérea a través del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa que es el que hará el control, seguimiento y supervisión de que se cumplan los protocolos establecidos a nivel nacional. Gracias.